El pasado 16 de julio se celebró la Santa Misa con imposición de escapularios de Nuestra Señora del Carmen. La ceremonia tuvo lugar en la parroquia San Simón de Rojas de Parque Coimbra, en Madrid, y el párroco, don Fernando Ramírez Puig, presidió la Eucaristía. Durante la celebración cantó el coro de los heraldos del Evangelio. La imagen peregrina de la Virgen de Fátima estuvo presente revestida del escapulario del Carmen y fue llevada en andas por las hermanas del sector femenino de los heraldos. La celebración que fue colmada de emoción y bendiciones por la Santísima Virgen del Carmen. Si no queréis perderte nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal, pincha sobre la campanilla y no olvides compartirlo con vuestros conocidos.